Aquí estamos mirando dos hermosos mamones Que nos han enviado de regalo para acá a los evangelistas Esta es la Patora De aquí de Galván ¿Cómo se llama la iglesia, Patora? Luz y vida transformada Luz y vida transformada de aquí de Galván Que la evangelista Bobadilla En la casa del Coronel Fría La esposa del Coronel Fría Bueno, tremendas frutas Las cuales a nosotros nos encantan bastante En el nombre de Jesús Bobadilla está disfrutando de su fruta Donde las frutas que se les cayeron a Jesús El muerto de Nenés Es que hay muchas frutas De la tierra que Dios de lo que se les cayeron Que el muerto de Nenés De la tierra que Dios de lo que se les cayeron Sí, te pregues Esa es la que conocemos ahora que se da La que hay en el muerto de Nenés Que da un vida La naturaleza se ha dejado Cada uno de los muros Mire, estas son pocas más Que no están así Y estas son guas Porque yo no te sé Que es el que Dejen de Fabio Que es tu buzano Crecen Y tú no lo puedo Todavía te hacen la buzana Mire esta fruta que desapareció La La pancha ¿Eso cuál es la pancha, Ramón? Sí La pancha no es la chinola Es la chinola criolla La pancha era dulce De ningún colorcito, miren Yo vi una mata en un sitio Son duras que se matan La pancha era así Está desapareciendo Gracias, Ramón 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 Gracias, Ramón